¿Qué es la respuesta compleja? Esa es una respuesta compleja porque ahí confluyen elementos legales y elementos educativos. La respuesta a priori debe ser que sí, que el colegio, ante un acto o un hecho en el que se pueda derivar consecuencias de ciberacoso, debe intervenir. Pero eso sí, cumpliendo las leyes. Si el niño es menor de 14 años, deberá obtener el consentimiento de los padres. Si es mayor de 14 años, deberá obtener el consentimiento del propio menor. Y hay una solución genérica que nosotros siempre proponemos, es establecer los consentimientos en el plan de convivencia, en el modelo educativo, porque los colegios todos tienden a digitalizar la enseñanza, a utilizar dispositivos móviles y, por tanto, tenemos que tener esa previsión de acceso a los ordenadores ya previstos. Y, además, hay un factor muy importante y es que, tanto los profesores como los centros educativos, si tienen conocimiento de que se está produciendo un caso de ciberacoso, deben actuar.